Si tú quieres bailar, jugar, guitar, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir, si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa todas mis amigas y amigos Quiero saltar, revelar en lo que intento compartir contigo Si tú quieres bailar, jugar, guitar, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir, si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa todas mis amigas y amigos Quiero saltar, revelar en lo que intento compartir contigo Chibi Chibi Chiappa Chiappa Loobir Gracias.